Analicemos el siguiente problema. Nos dicen, ¿cuántos números naturales menores que 50 son divisibles? Por supuesto a la vez, por 2, por 4 y por 5. Para determinar este ejercicio debemos recordar, o reconocer, que lo que nos están pidiendo es buscar un número que divida simultáneamente a 2, a 4 y a 5, y que ese número sea menor que 50. Pero pueden existir varios números. Entonces vamos a determinar claramente cuál sería el primer número menor que 50 que divide simultáneamente a estos tres números, a 2, a 4 y a 5. Para esto entonces, lo que nos están pidiendo en este ejercicio es calcular el mínimo común múltiplo entre precisamente estos tres números, 2, 4 y 5. El mínimo común múltiplo entre estos números será un número que divide por definición, tanto al 2 como al 4 o al 5, veces exacta. Y recordemos entonces que para buscar el mínimo común múltiplo entre varios números, este es el procedimiento. Vamos a escribir los números 2, 4 y 5. Y vamos a determinar cuáles serían, en este caso, los factores que van a darnos el mínimo común múltiplo. En este caso, vamos a comenzar. 2 es divisible por 2. 2 entre 2 me daría a 1. Recuerden que siempre hay que obtener cociente a 1. 4 dividido a 2, 4 dividido a 2, 4 entre 2 es 2. Y 5 no dividido a 2, dejando el 5. Lo que hemos hecho es dividir nuevamente por 2. Todos los términos que se han divisido por 2, el 2 y el 4. Tengo 1 y 2. Ya el 1 lo voy a dejar como está. El 2 vuelve a ser divisible por 2. 2 entre 2 me daría a 1. Ya obtuve cociente 1. Y el 5 no es divisible por 2. ¿Qué me ha quedado el número 5? El número 5 no es divisible por 2, ni por 3. Pero como es un número primo, es divisible por sí mismo. Y 5 entre 5 me daría a 1. Recuerden que siempre debo obtener los cocientes 1 para terminar el proceso de la búsqueda del mínimo común múltiplo. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo sería 2 por 2 por 5. Y esto me daría 20. El mínimo común múltiplo entre 2, 4 y 5 es el primer número que divide simultáneamente a 2, a 4 y a 5. O sea, que los divide exactamente 20, divide a 2, 10 veces, 20 divide a 4, 5 veces y 20 divide a 5, 4 veces. Por lo tanto, 20 divide simultáneamente a estos tres números. Por lo tanto, 20 es el mínimo común múltiplo. O sea, 20 sería una respuesta. Respuesta 20. Pero no es decir que 20 sea el único. 20 es el mínimo común múltiplo que divide a 2, a 4, a 5. Pero existen más números que dividen también a 2, a 4 y a 5. Y precisamente queremos determinar que sean menores que 50. Bueno, ¿qué hacemos entonces? Entonces, sencillamente, el mínimo común múltiplo lo multiplicamos por 2 y nos quedaría 20, por 2 nos haría 40. Con esto garantizo que el 40 también divide al 2 20 veces, al 4 10 veces y al 5 8 veces. Por lo tanto, el 40 también es un número menor que 50, que divide exactamente a 2, a 4, a 5. Multiplicamos al mínimo común múltiplo, ahora por 3. Yo tengo 60, porque sería 20 por 3. 60 dividido a 2, 30 veces. 60 entre 4 daría 15 y 60 entre 5 daría 12. 60 también divide a estos tres valores. Pero, ¿qué pasa? 60 es mayor que el número que me están diciendo, que es 50. Por lo tanto, no lo voy a incluir en mi respuesta. 60 sirve porque 60 divide a estos tres números exactamente. Pero, por la condición que yo quiero que sea menor que 50, no la cumple. Por lo tanto, la respuesta sería 2 al igual. El 20, que es el mismo, y multiplicado por 2, que sería 40. ¿Por qué? Gracias.